Los ninja han vivido ocultos entre nosotros y ahora desearás no haberlos descubierto. En Canal Sur 2, Ninja Warrior, necesitas flexibilidad, resistencia, no conocer el miedo ni la vergüenza. Tienes lo que hace falta para ser Ninja Warrior. A partir de este lunes por la tarde, siente la fiebre Ninja en Canal Sur 2 Andalucía. The Ninja, my friend.